Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unos bonobon, una famosísima golosina argentina de chocolate con relleno de mantequilla de maní. Quedan buenísimos y lo mejor de todo, son muy fáciles de preparar. Así que ya les digo los ingredientes y empezamos. 100 gramos de chocolate blanco, 150 gramos de chocolate con leche o semi amargo, 250 gramos de mantequilla de maní y media taza de estos que son cubanitos pero también los podes reemplazar por copos de maíz sin azúcar, barquillos o cucuruchos. En una olla con agua caliente a fuego medio voy a poner un recipiente que aguante el calor y que quede encajado en la boca de la olla. Ahí voy a agregar el chocolate blanco picado y voy a empezar a remover constantemente hasta derretirlo. Algo importante es que siempre tengan el fuego medio para evitar que hierva el agua y salga demasiado vapor que queme el chocolate. Este mismo paso se puede hacer en microondas a potencia máxima removiendo cada 30 segundos. Una vez derretido el chocolate blanco le vamos a agregar la mantequilla de maní y vamos a mezclar hasta integrar. Ahora tapamos y llevamos a la heladera unos 7 minutos. Mientras tanto ponemos los cubanitos en una bolsa de nylon a la que le vamos a sacar el aire y con ayuda de un palo de amasar los vamos a hacer polvo. Después de 7 minutos sacamos el relleno de la heladera, volvemos a mezclar bien y llevamos nuevamente el frío hasta lograr esta consistencia que ven acá. Tiene más cuerpo pero está maleable. Es importante que no se endurezca así que vayan controlando porque depende del frío de su heladera, el tiempo puede variar. Ahora con 2 cucharitas voy a tomar una porción, le voy a dar un poco de forma y la voy a pasar por los cubanitos triturados. Ahí mientras rebozamos le terminamos de dar forma redondeada con la mano. De la misma manera vamos a hacer con toda la mezcla y si a medida que van haciendo los bonobones, notan que pierde consistencia, la llevan unos minutos más a frío y listo. Cuando ya están todos rebozados los vamos a llevar unos minutos al freezer hasta que se endurezcan un poco. Mientras tanto voy a derretir el chocolate negro de la misma manera que hice con el blanco. Yo estoy usando chocolate semi amargo pero puede ser con leche o blanco, eso es a su gusto. Para terminar pasamos los bombones por el chocolate derretido, cuando están bien bañados escurrimos para sacar el exceso y los ubicamos en una bandeja con papel aluminio. Para hacer que el chocolate se endurezca más rápido los llevé a la heladera y acá muy fácilmente los estoy despegando del papel aluminio para presentar en una bandejita y disfrutarlos. Acá les corto uno, quedan bien crujientes y miren por dentro, super cremosos, una tentación total. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. les dejo un saludo y nos vemos en la próxima, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!